El fin de la leyenda El fin de la leyenda ¿Por qué todavía sigues aquí? Te dije que buscaras ayuda en la aldea Tú cavaste todas estas tumbas Ese es el bandido que maté ¿Dónde están los esclavistas que te perseguían? Les darás Una sepultura digna Los muertos son todos iguales Solo cuerpos, nada más Tu nombre Dímelo Shinta No es un buen nombre Para un espadachín De hoy en adelante Te llamarás Kenshin Y te enseñaré Mi gran estilo de lucha Mi gran estilo de lucha ¿Dónde estoy? Kenshin ¡Mira! ¡Batuzai! ¿Eso es todo? ¿El legendario Batuzai no puede hacer algo mejor? ¡No puede hacer algo! ¡No! 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 ¿Maestro? Mi discípulo idiota, tanto tiempo. ¿Usted fue quien me trajo aquí? Buscaba troncos, después de una tormenta. Nunca pensé que te encontraría. ¿Estabas solo? Solo tú y esa tonta espada. ¿Qué te pasó? ¿Quisiste suicidarte por amor? ¿Dónde fue que me encontró? ¡Necesito saberlo! ¡No pierdas tiempo! Eso fue hace tres días. Nadie sobrevive tres días en el mar. Tres días. Mírate nada más. Igual que cuando te conocí. Aún quieres cargar con todas las tragedias del mundo. Estaba soñando con el día en que lo conocí a usted. Muchas tumbas. Estaba cavando tumba tras tumba. Había cuerpos por todos lados. Y yo solo podía cavar. Espere. Tengo que pedirle algo. Enseñame la técnica suprema de nuestro estilo. De la espada del cielo. ¿Qué dices? Tengo que derrotar a un enemigo terrible. Makoto Shishio, mi sucesor como asesino de las sombras del nuevo gobierno. Si él llega al poder, muchas personas van a sufrir. Mi misión es detener a ese maldito. No hay tiempo. Y no hay tiempo. Por favor, maestro. Está bien. Tenemos algo de tiempo. Pero cuéntame de ti. Quisiera saber qué hiciste. Qué hizo mi discípulo idiota estos quince años. Veamos qué haces con esa tonta espada. Muéstrame qué aprendiste. ¡Este es grande! Sí, lo es. ¡Este también! Sí, buena pesca. ¡Toma! Nos fue muy bien. Tuvimos suerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? ¿No oyes esa tonta espada? ¿Tiene ruido? ¿Acaso no oyen nada? ¿Qué? ¿No? ¡Miren! ¡Corran! 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 ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Sacamos de aquí! ¡Nos atacan! ¡Corran! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¿Cuál es el problema? ¡Un barco negro! ¡Un barco negro! ¿No ha venido ninguno desde la caída del Shogun? ¡Deben ser extranjeros! ¿Por qué no vas a verlo tú mismo? ¡Es como un monstruo gigante! ¡Corran! 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 ¡Corran ahora! ¡Sacan de aquí todos! ¡Rápido! ¡Corran! Policía de Tokio. Cuartel General. ¿Quién está en ese acorazado? ¿Extranjeros? ¿Samuráis? Averigüen quién está al mando. Digo, no creo que sea Shishio, ¿verdad? No. Justo lo que nos faltaba. ¿Qué fue lo que dijo Perry cuando llegó de América hace 25 años? Él dijo que... el miedo es mucho más lucrativo que la amistad. Sí. ¡Oji! Prepárate para desembarcar. Sí, señor. ¡Nos vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Kyoto! Y adiós. ¡Contrólate! No es el momento de beber. ¿Qué hay de Kenshin? ¿Y Kaoru? ¿Y en dónde se habrán metido? ¿Crees que Shishio los mató? Claro que no. Claro que no. Acabaré con él. Ah! Aoshichi no murió. Ah! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¿Ya terminaste? Nuestro estilo se basa en la libertad. Y su propósito es liberar a las personas. No nos ponemos del lado de la autoridad. Al unirte al nuevo gobierno contra el Shogun, violaste nuestro código de libertad. No actuaste bien. No debiste hacerlo. Y lo hice por maldad o ambición. Ninguna de las dos cosas. Lo hice para salvar a las personas del sufrimiento. No. 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 ¡Gracias! ¿Quién es este? Vio a un hombre con dos cicatrices cruzadas que apareció en la playa. ¡Ya basta! ¡Por favor! ¿Es cierto eso? Sí. Matusay es un hombre rudo. ¿A dónde fue? Dime. Déjalo, Oji. Tengo una idea. Mucho más divertida que robarme un país. ¿De qué se trata, señor? ¿Qué es? ¿Qué es? No nos van a comer. ¿Andando? Sí. Bueno, bueno. Qué gusto verlos. El ministro del interior, Ito, nos honra con su presencia. Por aquí. Muy bien. Aprendiste buenos modales en Inglaterra. La comida no está envenenada. Tú también peleaste contra el yogún. ¿A cuántos mataste? Para llegar a donde estás ahora. ¡Canalla! ¡Eres un insolente! ¡Ah! ¿Qué quieres que haces? ¡Ven aquí! Vamos. Mejor recuerda a los buenos modales. ¡Estás loco! ¡Loco! ¡Siéntense! Dije que... Se sienten. Abe, el primer secretario, murió súbitamente por una enfermedad crónica poco después de nuestra llegada. Dile eso a la población. Dile eso a la población. Sí. Eres bueno para esto. Tú sepultas cualquier cosa que no parece buena. Eso se llama política. ¿Quemarme vivo fue por política? Así no llegamos a nada. Entiendo. Debido a tu política, mi cuerpo perdió la capacidad de regular su temperatura. Ya no puedo sudar. Mi temperatura corporal es tan alta que los médicos dicen que debería estar muerto. Sin embargo, las llamas del infierno aún arden dentro de mí. Vivo para reimplantar un mundo de salvajismo y muerte. Que merezca el nombre de infierno. Debes recordar... Que fueron ustedes los malditos que nos usaron. Nosotros los usamos. A mí. Y a Batusai, el destajador. Si en algo valoras tu vida... Lo encontrarás y lo ejecutarás. ¿Qué dices? El nuevo gobierno siempre esconde todos sus... sucios secretos. Escondiendo la verdad. Engañando a la gente. Haciéndole creer que todo es perfecto. Ni tú ni él... Podrán salirse con la suya. Confiesa en todo lo que hicieron. ¡Ese hombre! ¡Batusai, el destajador! También conocido como... ¡Kenshin Himura! Es un criminal buscado. Si lo ven, informen directo a la policía. Es delgado, pelirrojo, de cabello largo y tiene dos cicatrices cruzadas en la mejilla. Es el rebelde que provocó los recientes disturbios. Es una amenaza grave para la paz y el orden. Si lo ven, avisen a la policía. Policía de Tokio. Cuartel General. Señor, son las últimas noticias que tenemos. ¿Volviste? ¿Qué es esto? Lo que quiere Shishio. No tenemos opción. ¿Lo que quiere Shishio? Enviamos a Batusai a matarlo. ¿Y ahora Shishio nos da órdenes? ¿Eso qué significa? Está presionando al gobierno. No podemos decir que no. Llevará tiempo capturar a Himura. Mientras tanto, estudiaremos el barco. Construiremos plataformas para las armas. Y descubriremos cómo resistir. ¿Qué otra cosa nos queda? No haremos sino lo que hay que hacer. Entonces Himura es el chivo expiatorio. Mejor cuida tus palabras. Los funcionarios del nuevo gobierno han olvidado su orgullo de samuráis. ¡Ya le dije que no confiaran en ellos! Miren esto. Pero si el gobierno los persigue, significa que está bien. ¿Qué quieres decir? Que Himura... ¡Está vivo! ¡Tiene que estar vivo! ¡También Kaoru! Pero ¿por qué lo persiguen? No ha matado a ninguna persona en años. ¿Cómo? ¡Yahiko, vamos! ¡Corre, vamos, deprisa! ¿Dónde quieres ir? Volveremos al dojo de Tokio. Seguro ellos irán allí, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hola! ¿Esto te pertenece? Posada Aoya Espera. ¡Espera! ¡Kaoru! 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 ¡Por favor, hagan silencio! Disculpe. ¡Kaoru! ¡Kaoru! ¿Son de la familia? Algo así. La recogió un barco de pescadores y la trajeron aquí. ¡Kaoru! ¡Kaoru! Tienes que despertar. Hay problemas en todos lados. Solo nosotros podemos proteger a Kenshin. ¡Kaoru! 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 Ya te lo había dicho. La espada es un arma Y la esgrima es el arte de matar No importa con qué palabras bonitas lo disfraces Esa es la verdad Es arrogante pensar que puedes vivir Con un ideal que sea ambiguo Y más aún Prevalecer Sobre cada una de las amenazas que enfrentas ahora Kaoru ¿Todavía eres un niño que solo sabe cavar tumbas en la playa? Para la técnica suprema Vas a tener que pelear mucho mejor que eso Tendrás que endurecerte Y refinar tus habilidades En el pasado Tú no solías rendirte No 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 Sin importar cuántas veces te venciera. Vamos. Sin importar cuántas veces te ven. ¿Misau? ¡Anciano! Estás despierto. Aoshi. ¿Dónde fue Aoshi? ¿Qué pasó en Kyoto? Cuéntame. Todo está bien. Pero... Himura... Entiendo. Si Himura aún está vivo, solo hay un lugar donde puede estar. ¿Cuáles? ¿Qué pasa? Ven a beber algo. Yo mismo hice este tazón. Gracias. ¿Por qué practica alfarería? No lo sé. Creo que... con un tazón que hice yo mismo, ¿verdaderamente puedo beber por mí mismo? O algo por el estilo. Creo que lo entiendo. Recuerdo que decía los cerezos en los atardeceres en primavera. Las estrellas en verano, la luna llena en otoño. Y la nieve en el invierno. Solo esas cosas le dan buen sabor al alcohol. Y si aún tiene mal sabor, la enfermedad está dentro de ti. Puedo preguntar sobre tus cicatrices, Batuza y el destajador. ¿Qué aterrorizó a Kioto durante la caída del Shogun? Esas cicatrices y la brutalidad no coinciden con lo que sé de ti. La primera cicatriz me obligó a beber. Pero aún así solo sentía el sabor de la sangre. Juré que jamás volvería a matar. Ese juramento es la razón para que uses esa espada. ¿Puedes vencer a un enemigo sin matarlo? Claro que sí. Pero ahora ni siquiera puedo vencer a los hombres de Shisho. Los fuertes sobreviven Los débiles mueren Es la realidad pura y simple Aunque me cueste la vida Tengo que aprender la técnica suprema. Qué tonto. Entonces morirías Aquí y ahora Voy a darte tiempo Para que puedas buscar dentro de tu tonta cabeza Demuéstrame que sabes qué es lo que te hace falta. Y si no logras descubrirlo Me encargaré de que pierdas la vida en este lugar. Y si no logras descubrirlo Real ¿Qué es? ¿Qué es lo que me falta? 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 ¿A mi propio maestro? ¿Qué es lo que me falta? 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 Ahora me comería un buen sukiyaki ¿Tú no? Oye, deja de estar tan triste Bebe Vete, déjame en paz Entra, ve a cuidar a Kaoru ¡Kaoru! ¡Yahiko! 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 ¡Sigue viviendo! ¡Sigue viviendo! ¡Kaoru! 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 ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Kaoru! 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 Estábamos muertos de miedo ¿Por qué nos asustas? ¡Kaoru! Estábamos muy preocupados ¿Estás bien? Dime que sí Acabo de ver a Kenshin ¡Sí, Kenshin! ¡Kenshin! ¡Kenshin! ¿Kenshin? ¿Dónde está? ¡Kenshin! 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 ¡No fue eso lo que quiso decir! ¡Ella soñó con él! ¡Vamos! ¡Regresa! Esperen ¿Dónde vamos? ¿Dónde más? A Tokio ¡Kaoru! 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 ¡Tire! 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 Vamos, me base. ¡Tire! 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 ¿Dónde vas? Cuanto más tiempo me quede aquí, más fuerte se hará Shishu No te dejes engañar por la técnica suprema Hoy en día No puedes ocuparte de todo tú solo Debes pensar cada una de tus batallas Sí ¡Himura! ¡Himura! ¿Mi Sao? Estaba muy preocupada ¿Cómo me encontraste? Olvídate de eso ¡Kaoru está viva! Tenemos grandes problemas Shishu está en Uraga Amenazando al gobierno A ti te están buscando El anciano Dice que Shishu ordenó que te capturen Entonces vete Aprendiste que la voluntad de vivir Es más fuerte Que cualquier cosa en el mundo Prométeme que no arrojarás Tu vida a la basura por nada Sí Maestro Muchas gracias Sigue viviendo Sigue viviendo Los hombres del gobierno Están desesperados por encontrarte Y si te encuentran Te ejecutarán Señor Himura Este es el camino secreto de los guardianes para ir a Tokio Tenga Les será de mucha ayuda Se lo agradezco Ahora Misao Llévame a ver al anciano De acuerdo ¡Anciano! Himura regresó Él aún no está curado ¿Hay alguna cosa? Que no me hayan dicho Cuando Los guardianes iban para el este Siempre Tomaban este camino Seguramente Himura Vendrá por aquí Eso es lo que piensas Pero Himura tiene Un trabajo importante Tiene que detener a Shishio No voy a dejar que tú se lo impidas ¿Y cómo piensas Detenerme? Estás Obsesionado con el pasado Yo romperé las cadenas Que te sujetan ¡Anciano! 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 ¡Señor! ¡Anciano! Esas cicatrices Tú eres Batusai Himura ¡Anciano! ¡Señor! ¡Anciano! Esperé diez años Por este momento Mi nombre es Aoshishinomori Capitán de los guardianes De Edo Y prepárate Para perder la cabeza ¡Ay, Nabatuzai! ¡Eso es! Ahora podemos pelear ¡Himura! ¡Mata a Oshishinomori Por su propio bien Y el de Misao Debes hacerlo Hazlo ¡Anciano! Ya lo escuchaste Adelante Inténtalo Libéralo de esta vida Hazlo, Himura Aoshishinomori Aoshishinomori Tú no eres El capitán Que Misao adoraba ¿Por qué te rebajas A este salvajismo? Con tal de vencerte Y ser el más poderoso De todos Soy capaz De rebajarme A cualquier salvajismo ¡No! 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 Oye lo que te diré ¡Ya no eres nuestro capitán! ¡Fuera de mi camino! ¡Misao, no! Y prepárate de pie, Batusai ¿Acaso no sabes que renuncia a todo Para acabar con el hombre que derrotó al Shogun? ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! A Oshii Todas las heridas que recibiste en el pasado Y la pesada carga que debes llevar sobre los hombros No las conozco Pero Si ignoras todo lo que está a la vista Y abandonas lo que realmente importa en este mundo No mereces ganar No. No demás ¡Fuera de mi camino! ¡Aoche! Si no gano este combate, no puedo seguir avanzando. Si recuperas lo que realmente importa en el mundo y todavía quieres saber quién es el más poderoso de los dos, con todo gusto pelearé contigo de nuevo. ¡Señorita! ¡El Anciano! ¡Anciano! 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 ¡Continúe! ¡No se detenga por nuestra causa, Himura! ¡Anciano! ¡Todo lo que él quería y el futuro de Japón depende de su espada! ¡No se detenga, Himura! ¡Anciano! 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 ¡Ayura! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Mátame para vengar al anciano si quieres. Yo no busco tu piedad. No la quiero. ¿Entiendes? No lo haré. Seguirás viviendo. Por el anciano. Y por el resto de los guardianes. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señorita Megumi Kenshin Estaba muy preocupada por ti Lo siento ¿Viste a los demás? Sí Bien Escóndete aquí Voy a prepararte Mejor sigo con mi viaje Ya es hora de que vaya a detener a Shisho Está bien Pero vuelve Aquí Aunque tengas que arrastrarte Soy médica Si te mueres Te mueres Pero si estás vivo Yo te curaré Preocúpate por tu vida Antes que por la de otros Mi vida vale igual que la de los otros ¿Qué? Espera un minuto Ponte esta ropa ¿Qué? Sí Sí Fortalece tu corazón. La espada no es para matar. Su verdadero significado es traer a las personas. Traer a las personas a la vida. La espada trae la vida. Así te ves mucho mejor, ¿no es cierto? Cuida a los demás, por favor. ¡Vamos, ahí está! ¡Deténganlo! ¡Vamos! ¡Vamos, adelante! ¡Quieto! ¡Batuzai, entrégate! ¡No te muevas, Batuzai! ¡El dojo está rodeado! ¡No puedes escapar! ¡No te resistas! ¡No se resistan! ¡Entrégate! ¿Cómo pueden? Deberían avergonzarse. Señorita Megumi. Ustedes ordenaron matar a Shishio. ¿Y ahora Shishio les da órdenes? Si lo quieren a él, entonces... Mátenme a mí primero. ¡Háblalo! ¡Muébase! Señorita Megumi, voy a estar bien. ¡Atrápenlo! Atrás, por favor. ¡Acaben con él! ¡Genshin! 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 Ya, tranquilos Yo no tengo nada en contra de ustedes ¡Atrápenlo! ¡Que no escape! ¡Genshin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que no escape! ¡Sujételo! ¡Genshin! ¡Que no escape! ¡Sujétalo bien! ¡Genshin! ¡Que no escape rápido! ¡Vamos! ¡Susténganlo! ¡Extra! ¡Extra! ¡Arrestan a Batuzai, el destajador! ¡Arrestan a Batuzai, el destajador! ¡Lo arrestaron! ¡Arrastaron a Batuzai! ¡Extra! ¡Extra! Tu piel está caliente Más caliente que de costumbre Sí ¿Puedo decir algo? ¿Qué? Las personas usan el sudor para enfriar su cuerpo Pero a causa de tus quemaduras, tú no puedes sudar ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto puedo resistir? El médico dice Que solo 15 minutos Deberías evitar el combate 15 minutos Es mucho tiempo ¡Al suelo! ¡Ormación! 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 Acompáñame ¡Adelante! Señorito Creí que nos ibas a dar un poco más de tiempo Lo lamento, Himura Vas a ser nuestro chivo expiatorio Sí, lo supe desde el principio Pero, ¿por qué tanto escándalo? Shishio no está dispuesto a hacer tratos Quiere apoderarse del país Por la fuerza Vamos a perder toda nuestra credibilidad Si llega a saberse Que te contratamos En los días En los que cometiste todos esos asesinatos Sería Un desastre para nosotros Es exactamente lo que quiere Shishio Conquista corazones y mentes Y luego ataca con brutalidad Una guerra total Y si peleamos ahora Tokio Va a quedar en ruinas Señorito ¿Cree que me quedaré sentado esperando a que me maten? Si logro acercarme a Shishio Voy a ganarle Suena interesante Entonces Haz lo que puedas Un regalo de despedida Tendrás una muerte Tendrás una muerte adecuada Para una leyenda Tendrás una muerte adecuada Descambre Tendrás una muerte Tendrás una muerte Tendrás una muerte Tendrás una muerte No Batusay arrestado. Ejecución pública en Uraga. ¡Esto es absurdo! ¿Van a hacerlo de chmilar como hacían los shoguns? ¿Por qué no me dices algo? No tenemos que ir a Uraga. ¡Vamos, deprisa! ¡Tiren! 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 ¡Vamos a pagar, asesino! ¡Defiéndete mejor! ¡Más de lona! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! Genshin! Genshin! ¿Dónde está Shishio? Yo estoy aquí en lugar de Shishio para atestiguar tu muerte. ¡Pero eres un imbécil! El gobierno que tú apoyaste te va a matar. Sin reconocerte nada de lo que hiciste. Cuando hables con Shishio, dile que lo veré en el infierno. ¡Oh, qué bien! ¿Y cuánto te durará la valentía? ¡Genshin! 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 Permiso. A un lado. ¡Ey! ¡Genshin! ¡A un lado! ¡Genshin! ¡Genshin! ¡Aquí estoy! ¡Genshin! 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 El año del jabalí, aprovechando el tumulto que precedió a la restauración del imperio! Este hombre acabó. Acabó con muchas vidas. Su brutalidad inhumana. No tenía precedentes. ¿Qué pasa? ¡Genshin! Dame eso. ¡Batuzai Himura! Su brutalidad inhumana no tenía precedentes. Por eso es que será ejecutado públicamente. ¡Cállense! ¿Batusai Himura? No. ¡El nuevo gobierno es culpable! ¡Ahora les leeré los nombres de sus víctimas! Lo sabía. Sabía que este gobierno era el culpable. Siempre fue igual. Y siempre va a ser igual. Voy a comenzar con... Saneatsua Nenokoshi. Miembro del Consejo. Naoya Tsutsui. Comisario de la Casa de Kujo. Atsunori Oguri. Partidario de la Casa Madenokoshi. Satsumasa Shinamura. Samurái de la Casa de Kujo. Nosuke Matsumura. Oficial del dominio Aizu. Los partidarios de Aizu. Katsumasa Kajino. Y Kichisuke Nagano. Los partidarios... ...del dominio... ...y Kone. Oficial. Tadano Shinimoto. Tokuma Kizuki. Y Taro Kanbe. Los partidarios... ...del dominio Ogaki. Goemon Toda e Iwaso Kimanojo. Y el partidario del dominio Shonai. Y Toshima Kino. ¿Puedes creer que alguien se case en una época tan loca como esta? Lo siento. Este último... ...era un joven samurái que se había comprometido hacía poco. Hasta ese extremo llegó su brutalidad. Por estos crímenes... ...este hombre será decapitado aquí mismo. Yo... ...no quiero morir. Hay personas... ...hay personas que amo. No puedo morir ahora. Si no logras descubrir lo que te falta... ...nunca podrás superar... ...al asesino... ...que habita dentro de tu cuerpo. Vas a sufrir toda tu vida... ...y vas a morir solo. Créeme. Volverás a matar. Es inevitable. Hice un juramento. Nunca volveré a matar. ¡Genshin! ¡No! ¡Genshin! ¡La leyenda termina! ¡El Prenet! ¡Aquí en su cuello! ¡No! ¡Genshin! ¡No lo hagan! Nunca volveré a... ...tu propia vida... ...vale tanto como cualquier otra. Preocúpate por tu vida. Preocúpate por tu vida... ...antes que por la de otros. ¡Nunca! ¡No lo maten! ¡Deféndese! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No se acabó la farsa! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¿Qué puedes hacer con esa espada de juguete? No es una espada de juguete. Juré que no mataría nunca más. Tiene el filo invertido. ¡Energencia! ¡Lanza la señal! ¡Lanza la señal! ¡Lanza la señal! ¡Ah! ¡Kenshin! ¡San! ¡Qué bueno que estés bien! ¿Cómo están todos? Kaoru y Yajiko están muy bien. ¡Artilleros avancen! ¿Vamos a subir a bordo? Sí. ¡Termin! ¡Vamos! ¡Termin! 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 ¡Vamos! ¡Termin! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Termin! ¡Vamos! ¿Por qué desperdicias tu vida? ¿Alguien tiene que hacer esto? ¡Por el bien de la nueva era! ¡No me vengas con esa basura! Cumpliste con tu deber ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Genshin! 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde está el anormal de los venajes? ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Vamos, Nelsing! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Resiste! ¿Qué crees que haces? Luché contra muchos cristianos, pero nunca contra un sacerdote budista. ¡Oh, diablo! ¡Eso me dolió! Dime, ¿por qué un sacerdote budista sirve a Shishijo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Servir no seas idiota, todos nosotros odiamos a este gobierno Oji, la enciclopedia ambulante, los odia porque rinden pleitesía a los poderes de Occidente Yumi era cortesana hasta que el gobierno la echó del cuartel de Yoshiwara Sojiro fue violado cuando era niño y perdió todo sentimiento humano Él asesinó a toda su familia sin dejar de sonreír Cada uno de nosotros tiene sus propios motivos para apoyar a Shishijo No me gusta la política, ¿sabes? Pero esta nueva era trajo la paz Y tampoco me gustan los revoltosos Ha pasado mucho tiempo, Himura Me alegra verte bien Discúlpame, pero no tengo tiempo para conversar ¿Cuál es la prisa? ¿Dónde está Shishijo? Sabes que no puedes vencerlo Es un monstruo Sereno, no pongan libras Es un monstruo Ahora eres mucho más rápido que antes Ya que mejoraste tu actuación conmigo Te demostraré mi aprecio Allí tienes, reconozco que eres mejor Nada de cánticos funerarios, padre Vale ¡Ah! ¡Nada! Esto no está bien. El hombre no vive solo de la fuerza. ¡Me estás poniendo nervioso! La supervivencia del Mazato. Los fuertes sobreviven. Los débiles mueren. Los fuertes sobreviven. ¡Los débiles! ¡Los débiles mueren! ¡Los fuertes! ¡Los débiles mueren! ¡Los débiles mueren! ¡Eso es lo único que existe! ¡Tú vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! Parece que te he derrotado. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿No estaba equivocado? No. Shishio es el que dice que el vencedor es el más fuerte y debe tener razón. Si una pelea fuera todo lo necesario para descubrir la verdad, nunca nadie se equivocaría. Tú ahora tienes el resto de tu vida para buscar y encontrar la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Justo donde está! ¡Voy a ver! Te veré después. Fue muy divertido. ¿Qué pasó? ¡Vamos, disparen! ¡Fuego! ¡Todavía no! ¡Alto el fuego! ¿Pero quién dio la orden? ¡Alto el fuego! ¡Paren! ¡El propio Himura está en ese barco! ¡Soldados, disparen! ¿Esa orden... ¿Viene realmente del señorito? ¡No! 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 un lado. Sí. Finalmente nos vemos cara a cara. Perdón por llegar tarde. Estás bastante mal. ¿Así piensas pelear conmigo? Mira quién habla. Veremos cuánto tiempo puedes seguir hablando. En lo que concierne al gobierno, ambos somos lo mismo. Parece que quieren que ambos urmamos con los peces para siempre. Están bombardeando el barco. Aparentemente tienen serias intenciones de hundirnos. Esto se termina aquí. Señor, eres muy poderoso. Bueno, eso es todo lo que tienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hermoso! No puedes renunciar todavía. Señor Saito, ¿tantos sin vernos? ¿Nunca aprenderá la lección? Solo puedes derrotar a hombres heridos, en verdad. Bueno, entonces, ¿qué puede mostrarme usted? ¡Esto no va a funcionar! ¡No podrá lastimar al señor Sisho jamás! Acabaré con esto de una vez. ¿Ah, sí? ¡Qué pena! Señor Saito. ¿Dónde está? ¡Sisho! ¡Fuji, haz algo! ¡Yo me encargaré de ti! ¡Fuera de mi camino! ¿Quién eres tú? ¡Ahora me das! ¡Ahora me das! ¡Ponte de pie! ¡No eres oponente para mí! ¡No eres oponente para mí! ¡Qué ridículo! ¿Esto es todo lo que puedes hacer? Y tú no te preocupes. Yo... pondré fin a tu sufrimiento. ¿Quién eres tú? ¿Otro perdedor que se une a la pelea? Batusai es mío. ¡Aoshi! ¡Y nadie va a detenerme! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera! ¡Fuera de mi camino! 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 Te dije que te largues. ¡Muero! ¡Muero! ¡Diablos! ¡Tratan de unirnos! ¡Maldición! 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 ¡Mald No puede pelear. No puede pelear más. ¡Sixio! ¿Sixio? ¡Detente! No puede pelear más. No lo atormentes más, por favor. No lo atormentes. Por favor. No te descuides. La pelea aún no terminó. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Traicionas a la mujer que amas? ¿Traicionar? Yo no me guío por tus normas. Estoy feliz. Fue la primera vez que serví de algo en una pelea. ¡Lea! Espérame en el infierno. ¡Sixio! ¡Kenshin! Quédate aquí. Tú y yo vamos a resolver esto, Shishio. Ven aquí. ¡No! 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 No, no, no. ¡Levántate! ¡Vamos! ¡De pie! ¡Ah! 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 Los asesinos como tú y yo ya hemos quedado en el pasado. No, no es cierto. Mientras yo tenga la espada infinita... Para mí, todo acabó. ¿Cuándo empuñé esta espada por primera vez? Está bien. Si eso dices, no, 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 no. La batalla de espadas final. La técnica suprema de la espada del cielo. El vuelo del dragón relámpago. Recuerda a Himura. ¡Los tiempos te eligieron! No me venciste. Vamos. Hacía años que no me gustaba tanto una pelea. Desde la caída del Shogun, que no peleaba así. Todavía tengo que conquistar un país entero. Pero yo no tengo más tiempo para jugar. Todo terminó. Sí. Te veré en el infierno. Matosari. ¡Suscríbete! Makoto Shisho. Adiós para Sion. Adiós. 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 ¿Por qué estás vivo? ¡Aoshi! 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 ¡Bien hecho! Me alegra que estén bien. ¡Es un maldito miserable! ¡No estábamos peleando por usted, maldita sea! ¡Sano! Shishio está muerto. Espero que ya esté contento. ¿En serio? Shishio está muerto. Es un alivio. ¿No es cierto? Sí. ¡Batuzay está muerto! Igual que los fantasmas del Shogunato. ¡Himura! Kenshin. ¿Así te llaman? ¡Saluden al samurai! ¡Atención! 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 Genshin Vámonos 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 Pronto habrás dejado atrás Que alguna vez fuiste Batuzai Vámonos 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 Oh my, yeah So this is heartache So this is heartache Hilo y集めた後悔は 涙へと変わり Oh baby So this is heartache So this is heartache あの日の君の笑顔は 思い出に変わる I miss you It's so hard to forget 固く結んだその見つめは Yeah, so hard to forget 強く弾けば弾くほどに You and all the regrets 解けなくなって離れれなくなった 今は辛いよ それが辛いよ すぐ忘れたいよ 君を So this is heartache So this is heartache 拾い集めた後悔は 涙へと変わる Oh baby So this is heartache So this is heartache あの日の君の笑顔は 思い出に変わる I miss you 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 I miss you